La Reca era de pija y lo hizo exclusivo. Ese tenía el de Travis. Uy, ya empezó el Lillardo ahora. Acá se ve bien, por lo menos, el gesto ese. Ajá. ¿A mollete? ¿A dónde? Muelle, mugriento. Sí, yo creo que con esto que jugamos, después lo pongo en creativo y ya está, a la mierda. Listo. Ya va a llegar a los cincuenta, re bien. Treinta y nueve, Semi. ¿Escuchaste? Sí, treinta y nueve. Sí, me parece que llegamos. Jugamos ahora lo que estamos jugando hasta las cinco, que yo me vaya. Después fue, dejó en creativo y tenemos que sacar sí o sí los cincuenta. Si no soy capaz de ponerle a dos cuentas después de la noche cuando llegue, así caiga en una punta y dejá que se cierre la zona y a la mierda. He. 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 Agarro la nave y te busco Si, 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 agarra a nadie de buscar ni la mía Pero yo no sé manejar Subí con R2 Bajá con L2, chau No hay mucho misterio Ahí está, ve ¿Dónde está ruido? Acá no va ¿Acá? No, se están cagando a tiro Acumulaciones Va, tanto alcance va a tener ese rifle Yo le disparo un montón de veces y no llegaba Hay gente ¿En serio? Me cago en la puta que me parió, loco Ay, carol Esperá, esperá nomás Ya fue el cofre, ya fue la viernes Voy a aguantar para que sume los puntos cada 10 minutos Así que aguantá Encima da punto doble Por esta hora, así que aguantá, aguantá De última se llevan ahí Va, me reviví Y la seguimos a la partida Tironeando un poco más ¿Pero cómo fue que no caíste conmigo? ¿Te marqué y todo? ¿O dónde iba a caer? Mierda, ahí me mató Están disparando ¿Ahí lo ves abajo? ¿Lo ves? Sí, lo vi, lo vi Va a la mierda Están matando a los bots Ahí podés salir Cerrá la puerta Ya que están distraídos Ponéte de aquel lado Y reviví Sin construir nada Vamos a la nave Vámonos a la mierda Por acá Dale ¿Listo? ¡Eh! Bueno, subí La concha de la lora Pero si sabés Que estaba esperando Que vos subas Pues si subí Y toqué el botón Y vi que No, a mí me marcó Que estabas arriba de la nave Por eso aceleré Qué verga eso ¿Cuánto tenés de pin? 52 Ah, por eso Yo andaba con 3 de pin Uy, ¿lo viste? Sí Está medio arriba Acelerá Acelerá Que no están llegando Con el rifle ese raro Con el francotirador Ese láser Sí, ya sé Hacete el polenta Ahora se ve Si no podés pegar Pelotudo Se cree que me va A poder bajar a mí Juliá ¿Bajamos acá Lutea o no? Vale, a ver A ver si hay algo bueno Ay, tocó una escopeta Por lo menos Que vale la pena Ya tengo una Listo Ay, Dios Parecés Homero Simpson ¿Tenés un subfusilo? Sí ¿Verde? Sí Ah, listo ¿Por qué parecés Homero Simpson? Estás todo el tiempo Eructando Tirándote pedo Haciendo algo Asqueroso Eso debe ser Porque ni tomo gaseosa Acá en el trabajo Por eso estás gordo Porque tomás gaseosa No estoy gordo Mirá, acá hay gente Tenés pancita ¿No tenés franco o no? Ni el pedo Nadie no usó franco Tras nuestro también hay gente ¿Ah, sí? En nave Bueno, vamos a avanzar Sin más caminando ¿Es en serio? ¿Ah, sí? ¿O querés ir en la nave? Lo mejor ir en la nave Creo Estamos fuera de zona Igual la zona es grande Estamos cerca Acá tenemos para curarnos Lo que nos perdimos ¿Qué? Escuché una nave Que disparó a lo lejos Es la nave Que te estoy diciendo ¿Dónde vamos? Para acá Para adelante Para zona nomás Acá tenemos un arbustito No podemos agarrar el cofre Sí ¿Vas a llevar la switch? ¿Cualquier cosa entonces Para tu casa? Sí, no sé si está cargada Corre, corre No importa Llevamos el cargador Y fue ¿Tenía puesta la contraseña A ese switch? Sí ¿La de casa? Sí, sí La tenía puesta Igual te muestro Cómo tenía que hacer Igual te muestro Cómo tenía que hacer Para conectarla Quedan 15 personas Todavía Mirá la zona Que quedó No sé si te muestro ¿Tenía que hacer Con él Y Más 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te ha hecho mierda ¿Qué te pensás que joda? ¿Por qué decís que te pensás que joda? Sí, sí, porque parece que decís Ah, está hecha mierda, decís que te pensás que estoy bromeando No, pero ¿Hay alguien ahí? ¿Es un superman oscuro? ¿Qué? ¿Dónde fue? Fue para acá adelante Yo no sé si allá, donde está todo eso Se ve que hay pelea, que hubo pelea mejor dicho Vamos a avanzar por acá, acá adelante está Ah, ese Sí Es el value Tiralo, tiralo, tiralo Bien, está listo Eso es Bien Bien Si O Y ¿Has O O O ¡Me mató la concha de su madre! ¿Lo mataste? ¡Hijo de puta! ¡Bajá, bajá, bajá! Eso que le pegué como tres veces el puto y se estaba curando con ese bazooka de cosas. Andá a buscar la bazooka si podés. Dos copetazos en la cabeza le metí al hijo de puta. Sí, me di cuenta. Andá a buscar la bazooka si podés. Me estoy curando. Que no sé dónde cayó el Luz. ¿Lo volé a ver? Sí, lo encontré. ¿Dónde está? Acá lo encontré, lo encontré, lo encontré. Agarrá todo, agarrá todo. Listo, listo, listo. Hay gente ahí. Sí, sí, sí. La montaña, lo veo. Qué verga, me hubiera agarrado al francotirador, la concha de su madre. ¿Qué agarraste? El fusil azul nada más. Y la bazooka esta para curarse. Vamos, vamos, vamos. Tienen todo ahí arriba, tienen toda la visión. ¿Y tienen franco? ¿Tienen franco? Están peleándose con uno. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, dale, dale. Vamos a avanzar. Auto. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Bajo el auto y están disparando. Ay, la mierda. ¿Lo mataron al de abajo? No, está ahí. Está dando la vuelta. Ah, no, sí, lo mataron. Está luteando todo el hijo de puta. No podés, lo mató de arriba. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que quedarnos acá y ver si podemos matar a uno. Estos están peleando, están distraídos. Sí, pero lo de arriba tienen toda la visión. Sí, se está curando. Sí, ya sé. Dejá, dejá que siga distraído. Listo, lo termino a matar. Somos los únicos dos que quedamos contra ellos. ¿Y ahora? Ay, la puta madre. Vamos a tener que avanzar, nos queda otra. Estamos re mal. Ahí está bajando, ahí está bajando. ¿Bajó? Está queriendo bajar. Ay, que no nos vea. Están rompiendo los árboles ahora. Claro, le van a dar los árboles porque saben que estamos acá. ¿Qué haces? Ale, ¿pero cómo avanzaste así? ¿Me quedé atrás? Ya sé, ya sé que te quedaste atrás. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Esperá, ven. ¿Qué hago yo acá abajo? Distráelo si querés. Ya me vieron. No mueras. No mueras. Le maté uno. Y uno solo. Yo me caí. Voy a volar, retomá. Me mató el hijo de puta. Está de este lado. Acá está. Está acá. Está acá. Está ahí adentro. Ahí está. Vale, que está tocado. ¡Bien! ¿Qué te dije? Valió la pena la concha de su madre. No me había quedado abajo yo, boludo. Dije que ahora como subo. Te fuiste solo. No. ¿No viste lo que hice? Recami calle fue eso. No. 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 No.